¿Es gracia, es ciencia y apegado a los principios ideológicos de nuestro partido y sujeto a que los militantes se lo reconozcan o se lo demanden? Estoy seguro que tendrá esta decisión para los líderes de los partidos de los partidos de los partidos, generando una gran confianza y está demostrando de qué está hecho nuestro presidente de la república, el líder de los mexicanos, pero también el líder moral de nosotros, los periodistas. Ayer no me ha visto los resultados en materia de educación, que por cierto, que podemos y vamos a ganar el próximo 7 de julio. Nuevamente, creer el poder, compañero, y estoy seguro que estamos generando las condiciones para que así sea el próximo 7 de julio. ¡Eso es el ánimo, señor secretario, que hoy tenemos aquí los PRI. Es un PRI que se le está creyendo que puede. Es un PRI. ¡Eso es el PRI. ¡Eso es el PRI. Gracias por ver el video.